Les voy a presentar Las pendejadas de Hermosillo No me molesta, no es que me moleste, es que me admire Mire, aquí tenemos tres carriles Todo muy bien, muy bonito, muy pintadito, todo Pero lo que pasa es que hay cintas métricas Ya, digitales pues No sé por qué, mire, aquí ya no concuerdan De tres carriles se hacen dos El de acá, de este ladito, es para estacionarse a los carros Y ya mocharon un carril, ¿por qué? No lo sé Es una calle muy transitada, es la Domingo Olivares Aquí en la Colonia Las Granjas Y más adelante, pues aquí venimos bien, ¿no? Pero, por ejemplo ¿Por qué diablos queda este carril en el medio? O sea, ¿para dónde te haces? Para la izquierda, para la derecha Mira, los carros están todos sacados de onda aquí atrás, mira Entonces, mira, allá rechinó un carro Ya andaban chocando, pues Y el carril que era para estacionarse Se vuelve a hacer carril No sé, la verdad ¿Por qué hacen pendejadas que no proceden, pues? Yo no sé, la verdad No lo entiendo Qué gente tan pendeja hace estas cosas Con tanta tecnología que tenemos Ahí se las dejo de tarea